Doña Beatriz Ruiz de Palacios nació en Yecuiba un 4 de octubre de 1953. Poetisa e innata del Chaco boliviano, inició sus estudios en el Raquel C. de Ávila, posteriormente en el Belgrano, para salir bachiller en el Liceo de Señoritas Gran Chaco en 1970. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Juan Misa del Saracho de la Ciudad de Tarija en la Facultad de Derecho. Sin embargo, cuatro años más tarde contrajo nupcias con Pastor Palacios, de cuya unión son sus tres hijos, Claudia, Jimena y Horacio. Dedicó gran parte de su vida trabajando en Entel Regional Yacuiba, donde en principio era la única mujer entre los funcionarios. Nació y vivió, sin embargo, entre los quehaceres domésticos de una familia ganadera y agrícola, queriendo una de las costumbres y tradiciones heredadas de sus antepasados, principalmente de sus padres. Sí, me gusta mucho y no lo quiero dejar tampoco. No quiero dejar de hacer esas cocinas viejas, ese horno viejo y todo lo que ustedes ven aquí alrededor, en comparación a mi casa, porque conservo el recuerdo de mi mami, de mi papi. Tengo muchas cosas que añoro. Lo único que sí, ahorita ya no tengo el trapiche, que era muy legendario realmente. Y una cosa que me traía tantos recuerdos a mis padres, pero los voy a hacer traer del campo y los voy a poner acá. Y tengo todavía hasta las bailas, mantengo, ¿no? O sea, me gustan mucho esas cosas. Ahora en el campo, en mi puesto ganadero que tengo en el 1, porque tengo dos, ¿no? En el 1 puesto donde tengo el Palermo, me gustaría mucho invitarlos a que vayan allá, porque allá tengo hasta los diablos que se conocen. Los diablos son unos carretones grandes con ruedas de fierro. O sea, esos diablos se los jalaba, o sea, digamos ahora se los tira con dos yuntas de bueyes, algo así. Entonces, es muy lindo tener esos carretones, ¿qué le digo? Trapiche, ver los caballos, ver vacas, ver... bueno, es una hermosura tener todo eso. A pesar de los cambios que trae el desarrollo en nuestros días, en su domicilio pudimos encontrar aún resabios de lo que en otrora fue Yacuiba. Luego de recibirnos con la amabilidad característica de los chaqueños, lo que incluye generalmente un mate, cebado y el infaltable queso chaqueño, no se explica de que su afán es mantener lo tradicional y aún lo rústico, pues para hervir agua, por ejemplo, prefiere hacerlo con leña, habiendo otros medios. Aunque le gusta también el deporte y su hobby, según nos explica, es la copla y el canto. Y luego la música, que me gustó mucho, yo sabía cantar mucho, ¿no? Hasta con los Cheyennes, he cantado con los primeros Cheyennes que hubo. Música moderna. Música moderna, música moderna. Después había un conjunto que integraba ya de canciones, de, ¿qué le digo?, de Cuecas, de Guaranias, con el profesor, este profesor Sellis, el profesor Uribe, que yo los recuerdo mucho a esos profesores, yo cantaba mucho con ellos. ¿Qué es lo que más añora del Yacuiba de Antáñez? Su tranquilidad, la limpieza que tenía, no se veía la sociedad que hay ahora, no se veía malos hábitos, como yo digo en mi poesía de Yacuiba mía. Por ejemplo, yo desde aquellos años que vienen, digo así, años vienen y años van, y los años que pasarán. La vida marca el destino y qué distintos son los caminos. Por los años 70, qué tranquila y diferente. Hoy te sientes impaciente al verte rodeada de tanta gente. Creciste muy apurada, te invadieron otros hábitos, y te sientes impotente sin poder parar el torrente. Qué lejos quedó mi cielo, todo parece muy distinto, ya nada es lo mismo, ni la mariposa ni el pilpinto. Hace tiempo que no escucho las melodías de Chulupías, también ellas evacuaron otros pagos con sus crías. Algún día volverás, Yacuiba de mis ensueños, a ser la misma de antes, porque así lo desean tus dueños. Es una vana esperanza, pero que la tenemos todos, creo, como yo pienso. Escribió desde muy joven innumerables poemas, inspirada en su terruño. Sin embargo, recién este año logra publicar un primer libro, poemario, conteniendo 25 poesías de su inspiración, denominado Romance Chaqueño. Ahí están, este borrador es un segundo borrador. Yo el primer borrador lo perdí, realmente. Y de ahí algunas que me acordaba, volví a sacar. Y luego, esto no se pudo hacer más antes, realmente por lo económico. Porque usted sabe que es caro sacar un libro. Y más con la presentación que yo quería hacerle a colores, plastificado. Una cosa buena, ¿no? Entonces, yo he querido así. Mis poesías tienen un principio y tienen un final. Si ustedes las han leído y se han interiorizado de ellas, el sentir que yo tengo, al hacer una poesía. El sentir que yo tengo, por ejemplo, en la poesía que dice Yacuiba Mía, lo que fue años antes y lo que es hoy día. El gran Chaco, lo mismo. Después, ¿cómo era Fray Quebracho? Hasta que se ha ido, hasta que murió, y lo que el Chaco sintió por él. Y así como eso, una recordación a mis padres, añoranzas del colegio, recuerdo a todos mis profesores, que han ido desde el kinder, Raquel C. de Ávila, la Escuela Belgrano, el Germán Buch, que también ha sido mi colegio dos años y medio casi, y después el liceo. ¡Vámonos para el palermito, señores, donde la carne es barata! Cinco kilos por un peso y un kirchinchito de yapa. Digna representante de la mujer chaqueña, ostenta con orgullo los logros alcanzados entre los que se destaca la nominación de reina de la fiesta de la tradición chaqueña en agosto de 1992. ...y darles el cetro criollo a una mujer que representa a cada una de ustedes que están al lado del hombre, que están al lado de su marido, de su hermano, de su esposo, y alando, arando, sembrando. En Betty Ruiz de Palacios va la mujer de allá, de allá y de todos lados del Chaco. No crean que solamente para ella es todos los honores, porque ella las representa a ustedes, a ustedes que son valientes, porque están en el Chaco y se sienten orgullosas de decir, ¡soy chaqueña! Así como Betty, quiero que todas se sientan felices, porque en ella vamos a depositar el mando, la corona, la banda, que se merecen todas y cada una de ustedes, porque son merecedoras de esto y mucho más. Como decía el coronel Nayar y todos sus colaboradores, es un homenaje a la mujer, a ustedes, amigas, que están acá presentes, a toda esta gente linda que hace posible la fiesta de la tradición, porque aguante ese sol radiante, porque somos chaqueños. En Betty voy a dejar un abrazo grande que va para todas ustedes. Gracias. Todas sabemos que sabemos manejar esto y Betty sí que lo hace. Este es el cetro, pero el cetro del Chaco, la que sabe manejar, sabe para qué sirve. ¡Vamos con una chacarera para mi sombrero, chaqueño! Doña Beatriz Ruiz de Palacios defiende con ahínco lo propio de su tierra, aunque admite que algunas costumbres se cambiaron con el paso del tiempo y la indudable influencia de las culturas foráneas. Sombrero, la dama nunca lo llevó al sombrero de cuero. El sombrero de cuero, este de suela, es para el puestero, para el hombre de campo que se pone el coleto, para el hombre que va a correr los animales, para el hombre que va a sacar una tambera con cría del monte, para ese, para aquel que usa los guardacalzones, para ese es el sombrero de cuero. El hacendado, el dueño del puesto, lo usa también cuando está en esas ocasiones, pero si va a salir al pueblo, lo utiliza toda una vida el sombrero de pana. Creo que aquí les muestro, ¿no? Tenemos los sombreros, o sea que les digo que la dama nunca lo usó. La dama tampoco no lleva el delantal. Yo les decía algunas veces a las chicas que no lo utilicen el delantal porque eso solamente sería demostrar, ¿qué voy a decir? Fritando empanadas. No, la dama sale, pero sale así. El vestido que usa ahora la dama no es el característico del Chaco. Realmente ha sido copia de otros, puede ser del Paraguay como de la Argentina. Porque el vestido de la chaqueña, que yo en esta oportunidad le hubiese mostrado, pero no tengo ahorita aquí, el vestido como usaba la chaqueña. Eran faldones grandes, faldones amplios, campanas, pero faldones de un, ¿qué les digo? De un color. Puede ser, la dama si era joven tenía los colores claros. Y si era ya mayor, usaba los colores oscuros, el negro, el azul, el verde, el gris, el plomo. Y si la dama era más joven, ya los más claros los colores, ¿no? Pero faldones, o sea, una falda grande que daba toda la anca del caballo cuando subía al caballo. Toda la anca.